Carrica Automóviles En Boulevard Antigas y Espinillo Carrica Automóviles Y su nuevo showroom Esta es la Copa Libertadores No es el torneo local Donde las circunstancias positivas o negativas Influyen de una manera determinada Esta es acá y otra historia Estaba repasando resultados, todos son 1 a 0 1 a 0, no importa lo que ha visitado, 1 a 0 Un penal de las características del de hoy Modifica, si lo metes, modifica el partido Entonces, le tenemos que dar la importancia ¿Sabes qué pasa? Me está cansando un poco esta historia De la cantidad de equipos argentinos y brasileños De que tenga que ir un dirigente nacional Que tenga que ir por algo que era obvio Porque era obvio, pero no Nosotros lo tomamos como que, nosotros aceptamos Está todo bien, no pasa nada, y tiene que ir Y ahora me tengo que fumar esto hoy La verdad, esa es la sensación que tengo Perdónenme, no tengo ganas de análisis deportivo No tengo ganas Creo que tiraron dos veces al arco Está bien, no tengo nada contra el rotafogo Bien por ello, su trabajo Pero la verdad que, de alguna manera ¿Cómo decirlo? Agreden el trabajo de nosotros hoy Hoy los agredieron el trabajo, el laburo Hicimos un gran primer tiempo Sosotros hasta el penal Porque después ya es muy difícil Sustraerte de esta situación Después los goles que ramos, ramos Y eso no hay nada que decir Repito, parece obvio, parece tonto Quejarte por una situación puntual Donde, no sé Más obvio me parece que no Me faltaba que la agarrara Pero bueno, está En lo que hay Hoy estamos, yo estoy dolido Muy dolido Está claro que El duelo lo necesitamos hacer Porque bueno, nosotros pensamos Que todavía tenemos oportunidad Vamos a ir al partido allá Ojalá que sean las condiciones Que uno piensa que es esta Copa Libertadores Y no la que uno a veces se termina imaginando Ojalá que sea Como siempre Fue Esperemos Estaban molestos los dirigentes también Los directivos ¿Le van a plantear a ustedes algún reclamo? A nosotros Si a uno tiene que hacer el cargo de acá Perdimos Nuevo cargo Diga, está el periodismo también Porque creo que está para eso Criticar, opinar Valorar Está para eso No para que nosotros solamente Escucharnos a nosotros Yo quiero escuchar nuestras voces también Esto es Uruguay Con dos monstruos acá Tremendo Una historia espectacular Pero cada vez más lejana Y claro que ¿Cómo no va a ser lejana? Cada vez va a ser más lejana Es imposible Es que no sea No es que es posible Es imposible Ni aún jugando bien lo podés hacer Pero bueno Nos siguen pegando Como somos uruguay Y lo bancamos Viste, somos rebeldes Somos chiquitos Somos pocos Yo sé que esto suena feo Desde otros lugares Sobre todo de otros países Lo van a tomar como bueno Pero estoy dolido La verdad estoy dolido Porque repito La Copa Libertadores termina así 1-0, 1-0, 2-1 Entonces esto es mucho Es muy grande Es importante En un partido No es una situación cualquiera Perdónenme La verdad No tengo ganas de hablar Estoy dolido Les pido muy disculpas Buenas noches Gracias